Y hoy yo quiero hablarles de un tema, estamos en la zona dorada, estamos ya, en el momento hemos llevado seguramente un, pues un seguimiento y es momento de continuar con el proceso, con todos los prospectos que hemos estado hablando durante el mes y llevarlos ya a una toma de decisiones, ya sea que se conviertan, que deciden convertirse en un cliente o que quieran formar parte de este movimiento de iBoomerang. Y el día de hoy, pues te quiero hablar sobre la postura y el manejo de las objeciones. En cada parte del proceso, en cada paso que vayas dando del embudo, pues puedes empezar a encontrar o se pueden presentar preguntas y objeciones. Primero, lo más importante es que te sugiero que no actúes a la defensiva, que no lo tomes personal, que no te pongas como gato nuevo que arriba así y que al contrario, te vean seguro de la oportunidad que tienes, de lo que sientes con respecto a iBoomerang. Y siempre debes de tener en mente que la meta final de esto es ir educando, educar y dar a entender al prospecto esta oportunidad. No se trata de que ganes un argumento, que inicies una discusión, para nada. Ahora, es importante que sepas cuáles son las dudas o las objeciones que pueden tener los prospectos porque de esa manera les puedes ayudar a ellos, puedes ayudarles a comprender y hay que enfocarse en el concepto general. Normalmente, encontramos como dos tipos de categorías en las objeciones. Primero está la que tiene que ver con una falta de creencia de la persona en sus habilidades. No están seguros o no confían de que ellos sean para la oportunidad de que puedan tener éxito en esto, en iBoomerang. Y hay otra categoría que podríamos decir que es la falta de creencia, la creencia en el mercadeo en red. No están seguros de que este tipo, lo digo entre paréntesis, de negocios les pueda ayudar a alcanzar sus metas o no confían mucho por experiencias de otras personas o por experiencias propias que han tenido en el pasado. Entonces, lo más importante es que intentes ser empático, que muestres o les hagas entender, saber que tú tenías probablemente las mismas dudas, las mismas inquietudes, los mismos miedos, pero que los superaste. Es por eso importante que siempre conozcas y platiques de tu historia y las historias de otras personas que están en tu equipo o personas en tu offline. O incluso yo digo que hasta crossline, o sea, personas que haya, que estén realizando esta actividad, que estén haciendo iBoomerang, que estén teniendo éxito. Porque esas historias te van a ser de gran ayuda. Normalmente se menciona o conviene que tú tengas o te pongas como en los zapatos de la persona y que les digas, sé cómo te sientes, yo me senté así, pero mira, esto fue lo que hice, esto fue lo que encontré. Porque cuando las personas lo que están hablándote o las objeciones que te ponen es acerca de sus habilidades, de que no confían en ellas, algunas de las objeciones, por ejemplo, comunes que llegas a escuchar es el, ay, no, es que sabes que no tengo dinero, muy común, ¿no? Creo que esa talita, este, nuestra diamante, nos habló de ella el lunes, o no tengo tiempo, no es para mí, o no conozco a nadie, y esa es otra, ¿no? De, ay, no, es que yo no conozco a nadie. Bueno, esa, a veces hasta risa me da, ¿no? Pero, bueno, o el otro, que, ay, no, es que no tengo experiencia, o nunca lo he hecho, bueno. Cuando te hablan de este tipo de cosas, por ejemplo, el de no tengo dinero ahora, normalmente tú puedes decirles algo como, mira, yo pasé por el mismo reto, y eso es algo real, que te estoy compartiendo, bueno, quizá no en Ayboomerang, pero en una, en una oportunidad anterior, donde empecé a conocer, o donde desarrollé de manera profesional, las redes de mercadeo, y yo les digo algo así como, mira, yo tuve el mismo reto, ni siquiera tenía el dinero suficiente para pagar mis cuentas, imagínate, mucho menos tenía para comenzar un negocio. Pero, cuando lo pensé, cuando analicé, pues, si no tenía suficiente dinero para pagar cuentas, ¿cómo iba a cambiar eso? O sea, en mi futuro, ¿cómo iba a poder hacer algo diferente? Ya estaba cansada de ver dinero, estaba cansada de tratar de sobrevivir. ¿Sabes lo que hice? Encontré una forma, pedí prestar una tarjeta de crédito, y fue la mejor decisión que tomé. Si tú te pones en esa, les platicas desde tu experiencia, si te pones como en sus zapatos, y les haces sentir que es algo que tú también temías, después, después, hacer otra pregunta como, oye, déjame te pregunto algo. Si tú, en verdad, sintieras que esta oportunidad es la correcta, ¿qué necesitarías para tomar el control de tu futuro financiero? ¿Tú crees que podrías encontrar alguna forma de hacer que esto suceda, de conseguir el dinero y poder iniciar con iBoomer? Cuando tú les haces más preguntas, eso hace que la gente se sienta como más cómodo, y que empiece a pensar en maneras de cómo sí hacerlo, y no cómo no hacerlo. Enfócate en decirles que tú tenías los mismos problemas que ellos, que ahora sí que eres humano, digamos, que pasaste por lo mismo, por las mismas dudas, cuéntales cómo te sentías, y también hazles saber que encontraste una manera de resolverlo, eso es muy importante. Y si a lo mejor tú no tienes una historia personal que se compare con la de ellos, o sea, esa no era tu objeción o tu preocupación, pues le puedes contar la historia de otras personas. A lo mejor les dicen, mira, sé a qué te refieres, tengo un conocido dentro de este negocio, tengo un amigo que justamente pasó por el mismo tipo de problema, y déjame contarte su historia. Por eso es importante que conoces las historias de otras personas en este negocio. Eso te va a dar muchas más herramientas para acercarte a los prospectos, para hacerlos sentir en confianza y poderles no debatir, porque no es una discusión, sino al contrario, como amortiguar esa objeción, esa pregunta, y poder explicarles cómo se pueden resolver las cosas. Ahora, en la otra categoría que les mencionaba, cuando tus prospectos no creen que en el mercado en red, a veces salen preguntas como el, oye, ¿esto es multinivel? O, ¿es una de esas cosas? O, ¿es una pirámide? O a lo mejor te preguntan, ah, no, a mí no me interesa el mercado en red, el mercado en red, no estoy interesada. No, este, fíjate que no, no me interesa porque no quiero estarle hablando a mis amigos y molestarlos. O te hacen preguntas incluso, ah, oye, ¿y cuánto estás ganando? Mira, primero no te enojes. Lo que decía, no, no se trata de enojarse cuando escuchas estas preguntas. Creo que es importante que entiendas que de dónde viene esa inquietud. A lo mejor fue que conocieron a alguien en el pasado que no tuvo éxito, o ellos mismos pudieron haber probado alguna vez y no les funcionó. Normalmente el 90% de las personas es lo que hacen, o sea, corresponde a esto su pregunta, ¿no? A que o conocieron a alguien o ellos tuvieron una experiencia. Pero a lo mejor otros han escuchado y están escépticos sobre todo porque hay muchas veces, pues, promesas de hacerse ricos de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo prácticamente al ingresar solamente y llenar tu aplicación, ya, cambiaste tu vida. Pues no, no es así. Y por eso pueden tener este tipo de preguntas. Pero averigua si ellos participaron en algún momento en otra oportunidad de mercado en red. Deja que cuenten su historia y a partir de eso puedes hacerles algunas preguntas sobre su experiencia. Siempre lo hemos platicado. Aquí tratamos de ser consultores, de irlos escuchando. Por eso es importante que estés abierto a hacerle más preguntas y escuchar más de lo que tú hablas. Escucha sus historias y a partir de ahí puedes sí hacerles preguntas. Por ejemplo, si estás en el proceso y de repente te dicen oye, ¿esto es multinivel? Pues les pudieras preguntar. A ver, cuéntame tu historia. ¿Alguna vez probaste el multinivel? ¿Qué sucedió? Si te dicen, sí, mira, estuve en una compañía hace algunos años y pues perdí mi dinero, me fue súper mal o lo que quieras. Tú les puedes contestar algo como ¿y por qué crees? ¿Cuál crees que fue la razón por la que no tuviste éxito? No sé, a lo mejor ellos te dicen, mira, es que pues me convencieron de entrar, de intentarlo y no tenía yo mucho tiempo. Pensé que las personas se iban a unir fácilmente, pero no lo hicieron y pues perdí el interés. Entonces tú podrías preguntar algo más o contestar algo oye, ¿piensas que en verdad lo intentaste? ¿Piensas que el mercado en red fue el problema o tal vez no era el momento oportuno? Escucha lo que él diga. A lo mejor él analiza su historia, se da cuenta que no lo intentó lo suficiente o que no era su momento. De esa manera va a bajar la guardia. Ya no se va a sentir como en contra de las redes de mercadeo o de las oportunidades de esta forma. Tú, de lo que se trata, como te comentaba, es de ser empático. Sea amigable durante el proceso. Conecta con ellos. Hazles saber que los entiendes. Diles que al principio tuviste la misma objeción y sobre todo cómo la fuiste superando, ¿no? Cómo es que lograste pasarla. Si algunos te dicen lo de oye, es una pirámide. Yo normalmente lo que les digo es no, mira, tú me conoces y los esquemas piramidales son ilegales y es algo que yo nunca arriesgaría mi reputación ni sería parte de eso. O otra de las objeciones que algunas veces te dicen es, este, oye, o bueno, cuando ves qué es acerca del mercado en red, a veces las personas en realidad sí están interesados en ser parte de y es importante que les dices, oye, ¿conoces? Y escuchar cuáles son sus respuestas. A lo mejor escucharon de alguien o conocen a alguien que ha tenido éxito, entonces les entusiasma o a lo mejor saben que es como la tendencia de los nuevos negocios que sean en redes de mercadeo. O sea, no siempre la objeción va a ser para decirte oye, no, no estoy, no, no quiero participar. Por eso es importante que estés haciendo preguntas y de esa forma los vayas llevando en el proceso. Otra de las objeciones es que a veces o que ahorita les mencioné es que te digan no, es que no quiero molestar a mis amigos, no me gustan estas cosas porque no me gusta estar convenciendo gente. Pues puedes preguntarles algo como oye, ¿qué te hace pensar que vas a molestar a tus amigos? Mira, por el contrario, con iBoomerang les vas a ofrecer un beneficio gratuito y en caso de que quieran participar como socio, ellos van a, les vamos a enseñar o les vas a poder enseñar cómo hacerlo y si no, pues tendrán acceso a los descuentos sin ningún costo. te pregunto algo, si en verdad creyeras en esta oportunidad ¿le contarías a tus amigos sobre ello? Lo más probable es que te digan que sí, cuando tú les haces ver que esta oportunidad y en particular iBoomerang estamos teniendo mucho éxito y muy buena respuesta porque la gente o participa como cliente o participa como socio. En realidad siempre va a haber o sea, un beneficio, no les estamos vendiendo ni siquiera un producto. Entonces, hay mucha más apertura y debes de saberlo. Cuando la gente tenga esta objeción tú puedes manejarla de esa manera. Hacerles ver que en realidad es algo muy fácil o muy sencillo porque no estás vendiendo. Es más, les puedes preguntar algo como de oye, si yo te pudiera mostrar cómo compartir esta oportunidad con las demás personas que conoces y que te des cuenta que no estás vendiendo nada, ¿esto te ayudaría? Incluso aprovechala para decir, mira, puedo conectarte con una persona que estoy trabajando, él es experto en regalar estos accesos a la gente y en asociar a personas y me gustaría que tuvieras un contacto con él. Eso obviamente le va a dar más confianza y lo estás llevando a otro contacto con iBoomerang, lo estás llevando a más entendimiento, a más educación sobre esta oportunidad. Y ahora, otra, de las preguntas que si te están haciendo es ¿cuánto estás ganando tú? Yo lo que te digo es no, nunca mientas, nunca exageres tus resultados. Si la gente se da cuenta de que estás mintiendo, todo lo que has creado se derrumba, vas a perder la confianza de los demás en ti. Ya nadie le va a creer esta oportunidad. Entonces, si tú eres nuevo, lo que te sugiero es que les digas que apenas estás comenzando y que en realidad lo estás viendo a futuro y que estás construyendo algo. O si ya tienes tiempo en esto y no has ganado mucho dinero, a lo mejor les puedes decir que estás trabajando medio tiempo y que estás muy emocionado en lo que estás haciendo, en lo que estás formando en este movimiento y que se van a empezar a ver los resultados conforme la gente vaya conociendo a Boomerang, que la empiecen a utilizar, conforme haya confianza en el producto. Pero otra manera de responderle a lo mejor es contactándolo con alguien o contando la historia de alguien que ya esté generando dinero, que te esté ayudando en tu negocio y de esa forma le puedes sugerir quizá una conversación, un tri-way call o una llamada telefónica con esta persona para que ellos se sientan mucho más cómodos sobre la oportunidad. Estas objeciones siempre lo importante es aprovecharlas porque no todo el tiempo ahorita que estamos cerrando pues bueno puedes manejarlas de esta forma pero también puedes aprovecharlas para llevar a las personas a otro contacto, a un tri-way call con alguien que haya tenido el mismo problema o a lo mejor a otra reunión presencial. Yo sé que ahorita como estamos no está más sencillo pero a lo mejor en Zoom conecta con alguien que lo vea, que lo conozca porque le va a dar mucho más confianza al ponerlo en contacto con otros integrantes del equipo, mostrarle que hay muchas personas que están atrás haciendo este negocio y que hay muchas personas ayudándolo y eso le va a dar la confianza para saber que él lo puede realizar, que tenemos un sistema para hacerlo y que todos o algunos tienen historias u objeciones tuvieron semejantes a las de él pero lograron superarlas para iniciar en este gran proyecto. eso es lo que yo creo que pudieras o te sugiero que pudieras utilizar en las objeciones en este momento de zona dorada donde estás volviendo a contactar o estás continuando con los contactos que has llevado para que la gente tome las decisiones como todas las habilidades que hemos mencionado y que son necesarias desarrollar en este negocio también esta te va a tomar práctica pero si tú mantienes en mente que tu meta es educar al prospecto esto se vuelve parte del proceso se te va a ser más sencillo y no te vas a desesperar hay personas que toman hemos dicho en promedio 6, 7 contactos para tomar sus decisiones y si tú vas dándole el correcto seguimiento a esas personas y vas amortiguando esas preguntas llevándolos a un contacto de un trigo y cola a lo mejor a un Zoom a diferentes informaciones no te desesperes y las personas van a tomar su decisión mire yo tengo experiencia y seguro a muchos de ustedes les ha pasado que el primer contacto que tienen con una persona lo escuchan y se firman y así tengo dos personas pero saben que curiosamente esas dos que se inscribieron duraron muy poco en el negocio lo hicieron inmediato lo hicieron por emoción sin embargo al poco tiempo como que no confiaron en ellas y lo dejaron y tengo personas que han ido en el proceso que han tomado mucho tiempo pero tomaron su decisión a lo mejor tres meses después seis meses después ahorita se acaba de afiliar alguien que mi marido tenía desde que inició es más desde otra oportunidad lo había estado contactando pero que apenas la semana es más fue esta semana no me acuerdo si el domingo bueno el domingo o el lunes de tomar su decisión de iniciar y ha sido llevado su proceso respeta el proceso de cada persona no te agobies ni te frustres si no toma la decisión inmediatamente sin embargo esas herramientas te pueden ayudar a llevarlos a tomar a decirles ya estás listo para iniciar eres uno eres dos eres tres eres cuatro y recuerda solamente it takes two para cambiar tu negocio solamente necesitas dos personas para que esto empiece a avanzar y estamos en un cierre oportuno aprovecha esta contingencia sé de las personas que ven esto como una oportunidad estamos en una época donde te puedes duplicar tus resultados muchísimo puedes aumentar lo que llevas hasta ahora así que aprieta en este cierre espero que esto te pues sea de ayuda y estaremos en contacto muy pronto así que muchísimas bendiciones a ver me dice Gaby hay gente que no quiere tomar la decisión por el coronavirus como que tienen miedo y les gusta pero quieren quieren esperar bueno mira Gaby si no quieren tomar la decisión ahorita a lo mejor no es un momento pero tú diles oye entiendo entiendo obviamente el coronavirus es algo que te puede que puede afectarte pero velo esta es una oportunidad que puedes desarrollar desde internet y esa es una bendición muchas personas ahorita no pueden salir de sus casas y sus trabajos normales tradicionales los están perdiendo en esta oportunidad podemos estar creando algo que a lo mejor cuando esta contingencia baje la gente va a viajar la gente va a querer aprovechar yo te sugiero que te posiciones ahorita que empieces a hacerlo en este momento que quizá no no puedes salir a la calle o no puedes ir a tu trabajo tradicional aprovechala para crear un negocio que en cuanto las fronteras se vuelvan a regularizar que en cuanto la gente tenga oportunidad de viajar lo primero que va a hacer va a ser disfrutar de los beneficios que esta plataforma le ofrece pues Garbi si ellos dicen que sí pues adelante si no están listos pues velos llevando yo eso es lo que te puedo decir síguelos llevando en el proceso pero creo que es un momento de oportunidad para todos ahorita los que estamos haciendo esta oportunidad estamos haciéndolo desde internet la gente tiene más tiempo para escuchar están más abiertas así que no pierdan la fe esto va a salir vamos a salir adelante del coronavirus y de de muchas cosas y creo que esta oportunidad le va a ayudar a muchas familias y a muchas personas a crear ingresos que ahorita han perdido así que con toda esa fe con toda esa intención y bendición que sabemos que es si tú te acercas a la gente ofreciéndole esta bendición y con ese sentimiento de que puedes ayudarlos va a haber muchas personas que estén abiertas a hacerlo así que pues yo les mando muchas bendiciones espero que tengan una excelente semana excelente cierre de mes a cerrar con todo a seguir corriendo y pues les mando un gran abrazo desde Cancún mi nombre invitó a ¡Suscríbete al canal!